Salgo en la noche en busca de caserío Porque a mí lo que me gusta es el party, party Y los latinos estamos locos pa' eso Con par de peso en la cartera Y buscando el hombre que me mueva más sexy esa cadera Pero lo más importante lo quiero sin una nena Pa' decirle hello, hello, hello Estrechar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toma conmigo esa botella? Hello, hello, hello Estrechar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toma conmigo esa botella? Baby, yo quiero que te olvide y que te ponga pa' mí Mamacita como tú, yo no le he visto por ahí tan chula Colombiana su figura, cuando yo me siento enfermo tus besitos me curan No lo piense, vámonos en viaje Que tú pa' provocarme te pones traje Prendemos un habano pa' que te relaje Diga y sube la música, el volumen no lo baje Lo que bailo con ella Sus pasitos me gustan, su movimiento hace que me luzcan Sabes lo que quiero y me pide ya que la calore Nos queremos pero sin amor Pa' decirle hello, hello, hello Estrechar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toma conmigo esa botella? Hello, hello, hello Estrechar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toma conmigo esa botella? Y que rápidamente me tome por el brazo Que me hagas la mirada matadora pa' escaparlo Que quiera que yo me lo lleve en el carro con la vana Mientras escuchamos music, nos fumamos una vano ¿Quién quita que esta noche de tanto calor nos desnudamos? Ven y dime si tú quieres ¿Quién quita que esta noche de tanto calor nos desnudamos? Ven y dime si tú quieres Y no lo pienses, vámonos en viaje Que tú pa' provocarme te pones traje Prendemos un habano pa' que te relaje DJ sube la música, el volumen no lo baje Y no lo pienses, vámonos en viaje Que tú pa' provocarme te pones traje Prendemos un habano pa' que te relaje DJ sube la música, el volumen no lo baje A ver, decirle hello, hello, hello Estrechar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toman conmigo esa botella? Hello, hello, hello Estrechar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toman conmigo esa botella? Hello, Ozuna El negrito vos claro Karol G Y muelo baby Oh, oh O be on the drum I am music, I flow Y muelo Ella no está buscando novio Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel Oh, no, no, no Le rompieron el corazón y no busca a nadie que se lo reponga Solo quiere alguien que se lo ponga Ella quiere un man que no la llame y que no joda Pa' reemplazar al perro que no la valora Quiere aprovechar que está más buena es más de moda Empezó a meterla al gym desde que quedó sola Las envidiosas dicen que eso se lo hizo el cirugano Pero es ella misma queriendo salir del daño Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Ella no está buscando novio No busca novio, no Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel Oh, no, no, no Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ningún HP en el padre Que la pare Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ningún HP en el padre Que la pare Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Ella no está buscando un novio No busca novio, no Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel Ella no está buscando un novio Quiere salir a joder Para olvidarte de ese bobo Cuenta conmigo, mujer Quiere salir, fumar, beber, subir un video Gracias por ver el 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 video